Voy a crear un fake. Si yo voy a atacar aquí, por ejemplo, tú vas a bajar el bote. Y si yo voy a atacar aquí, tú lo vas a bajar. Es fácil. Yo tengo dos opciones. La primera, yo voy a entrar aquí. Mi golpe original no fue este, va a ser este. Pero yo voy a forzarte a hacer ese movimiento. Ahora yo tengo el movimiento aquí. Tengo la otra cara. Ahora, si esa falla, vamos a suponer que yo estoy aquí y yo ataco. Tú bloqueaste. Y bloqueaste aquí. Yo tengo entonces este movimiento. Otra vez. Tengo el brazo. Pero desde que siempre estoy penetrando la tercera, aquí, aquí, o aquí. Si entro aquí, el movimiento sería aquí. Yo transfiero mi peso. Entonces estoy creando una palanca. Resistencia. Punto de pivote. Y esta es la fuerza. Si yo le voy a sacar la mano, no me lo permita. Claro. Y de aquí entonces, una vez que lo poneste, que está aquí. No te acuerdo. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!